No me vas a ver tirada, ni me vas a ver vencida No me vas a ver rodando como vos te imaginás Ni llorando en los rincones, por mi vida enloquecida Si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás Cuando tenga que nombrarte, voy a ser los intestinos Por si es de una belleza, se me escapa un lágrimo Y si tomo alguna copa, no va a ser con mis amigos Una nunca está segura, si le falla el corazón No voy a andar tan concreto, de ser bueno de vencido Después de haberte perdido, nunca sabrás y no olvido de roterte un momento Si todos dicen que el tiempo va a morir que ha pasado ayer Te quiero mucho y te siento, si no eres un tormento jamás Cada día lo vas a saber No te voy a dar el gusto, que te digan algún día Que me vieron sola y triste Que me muero por tu amor Que te extraño como nunca Que te quiero todavía no No te voy a dar el gusto Que te cuente mi amor Yo sabré morter mis penas y callar mis pensamientos No te va a decir ninguno, que en sincera confesión Le conté mis amarguras Ni le dije lo que siento Lo que siento lo sabemos Solo yo y mi corazón No voy a andar tan concreto, de ser bueno de vencido Después de haberte perdido, nunca sabrás y no olvido de roterte un momento Si todos dicen que el tiempo va a morir que ha pasado ayer Ya te quiero mucho y te siento, si no eres un tormento jamás Cada día lo vas a saber Gracias por ver el video